No es lo mismo estar roncando que subirse al ring Darick Dice, 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 dice Dice, 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 dice Ya no soy virgen, ya no soy joven Igual que esto cambie Par de cabrones, sorry pero me les vire Como un tren fin, freno, me descarrilé Ya no aguanto presiones de otros cabrones Ahora yo soy la presión Empieza a rezar a que me acabe Que mientras siga vivo no voy a frenar En tu mente un taladro te va a perforar La fucking trailer montado en un maleante Partiendo y rompiendo, eso se sabe ya Nunca trato de contarte, trato de descontar Segundo salto tuya, no aguanta más En tu esquina ni banca tiene ya Si quiere que rea, que reamos Todos sabemos como somos Todos sabemos lo que damos Todos sabemos como bregos Si me matan de pueblo Eliminamos al visionario Si me desaparecen Porque saben como luchamos Donde vivo más de 100 palos por carro Hacemos un corito sano Si no te adaptas, te adaptamos Tú dices que tienes 6 gatas Yo tengo 13 más de los que me merezco Y tengo el doble que no la pelo Sigue cantándole a la baby Por eso no juega en la mayores Ya no me censuro Lo malo y lo bueno lo cuento Así es como fluyo este freno tuyo Tú dices que canta Pero dime quién te compone Ustedes juntos no Arman una barrio tan malo que Ni un verso arma no Hacen ni dejan hacer Nada más que hagan Nunca te dijeron que la envidia es mala Ya no piso la cola, piso la rata Si tú no fuera Fifty Si yo no fuera Dr. Dre ¿Te escuchaste? Darick Da fucking Drillers Da King Remember this bitch No, no das para nada papi